¡Suscríbete al canal! Una producción mexicana del director Jorge Michel Grau, que lamentablemente allá en Tijuana no ha llegado. Ya se estrenó hace aproximadamente dos semanas. Es una cinta que está inspirada en los eventos reales del terremoto de 1985 que azotó la Ciudad de México. Y que esta película pretende abordarlo como nunca se había hecho en el cine mexicano. Sí hay algunas producciones por ahí que abordan el tema del terremoto del 85. Creo que por ahí está una película con Mario Almada. Pero regularmente nunca se había abordado así como de fondo. Y ahora le toca el turno a Jorge Michel Grau, un cineasta que ha sido reconocido sobre todo por hacer cine dentro del género de terror en México. Su ópera prima Somos lo que hay fue muy exitosa. Tuvo un remake en Estados Unidos de Somos lo que hay. Ha participado en las antologías de terror ABC's of Dead, México Bárbaro. Big Sky fue su primer largometraje en Estados Unidos. Y ahora regresa a México y a C719 con un elenco bastante, bastante bueno. Demián Bichir y Héctor Bonilla en los papeles principales. Quienes están muy familiarizados con el cine mexicano. Pues recordarán que Demián Bichir y Héctor Bonilla ya habían participado juntos en una película clásica del cine mexicano. Que se llama Rojo Amanecer. Que habla sobre otro evento bastante lamentable como es la matanza del 68. Y salen como padre e hijo y ahora resulta que Jorge Michel Grau los reúne después de tantos años. Vamos a decir lo bueno y lo malo de la película. Tiene cosas muy buenas, también tiene otras cosas, pues, no diría malas, pero sí un poquito fallidas. Primero lo bueno. Creo que la puesta en escena de Jorge Michel Grau es bastante, bastante arriesgada y muy bien realizada. Válgame la redundenza. Haber realizado la película solamente en una sola locación con dos personajes atrapados totalmente con escombros. Realmente es impactante. Es estremecedor. Creo que tiene... Aquí yo creo que también se vale mucho del talento de Jorge Michel Grau. Hay movilidad dentro de los escombros. Mueven la cámara. Nos muestran la tragedia. Nos muestran la desesperación de los personajes. Funciona muy bien. Creo que eso técnicamente está muy bien la película porque... Aunque al principio no sé si fue la proyección, la vi en Cineteca Nacional. Creo que el audio al principio de cuando hablan en esta secuencia nos los conocemos que todavía no pasa el terremoto. No se escucha muy bien, pero a partir de que están atrapados en los escombros se escucha clarísimo lo que están diciendo los personajes. Hay más personajes atrapados a las afueras. Nomás escuchamos sus voces. Entonces, toda la película cuando están ellos conversando se escucha como el edificio se sigue derrumbando. Acá metal doblándose. Está perfecto. Repito, la movilidad de la cámara en un espacio reducido que se mueva entre los escombros. Está súper espectacular. Sin embargo, creo que la parte media de la película se convierte en algo repetitiva. Y creo que la falla más grande que tiene la película son el guión en lo que es los diálogos. No sé, el guión está coescrito por Alberto Echimal y por Jorge Michel Grau. No sé quién hizo más o quién hizo menos. Pero los diálogos son un tanto fallidos en el sentido de que... Hay una parte en la película que entiendo que el tono quieren aligerarlo. Porque por sí lo que sucede es dramático. Pero empiezan a ser como diálogos más relajados, incluso un poco de humor. Pero que hay una parte donde el humor es demasiado. Y me estaba yo preocupando porque... Aunque no nos estamos riendo de ellos, sino riendo con ellos. Creo que se pierde un poquito ese lazo emocional y dramático con la película. Las alas estaba riendo también. Que es como que lo que querían, pero siento que se exagera un poco. Creo que se exagera un poco esa parte. Esa parte no... En un momento me quedé pensando, ¿estoy viendo una comedia o estoy viendo un drama? Entonces entiendo las razones por las que lo quieren hacer, pero creo que no funciona. Y después hay unos diálogos bastante gratuitos, casi al final. Donde se habla sobre esta... Sobre todo porque sabemos que el terremoto del 85, para los que no sabían, los edificios que se cayeron, pues fue también regularmente por edificios mal hechos. Surgidos de la corrupción, de tratos con ingenieros o arquitectos. Y materiales mal hechos. Y hay una parte de una película donde hablan eso, pero se ve... Está muy gratuito. Está muy sobrado, diría yo. Empieza bien el diálogo, porque el personaje de Amien Bichir empieza como una especie de culpa. Pero después se cae totalmente. Entonces creo que esas son las partes que fallan. Es repetitiva y creo que sí se siente un poquito larga, a pesar de que no dura mucho. Dura como una hora 36, pero se siente bastante larga. Pero sí tiene momentos... Creo que la parte inicial y los últimos 20 minutos son bastante tensos. Y yo diría que es una película que ojalá llegue a Tijuana para que ustedes la puedan ver. Vale la pena, se tiene que ver, tienen que hacer su propia opinión. Y es un tema bastante valioso. Pero creo que pudieran haber hecho más. Eso es lo que más me hace sentir como un poquito decepcionado. Que se pudo hacer... Pudo haber sido una gran película, pero creo que esos bachecitos la detienen un poco. Pero sí la recomiendo, si le tengo que dar una calificación, yo le daría un 7.5. Se tiene que ver, una gran película. Y yo siempre me he declarado fan de Jorge Michel Grau. Y espero que su carrera siga en continuo crecimiento. Y que también tome riesgos con la cinta. No se olviden de seguirnos en redes sociales. facebook.com diagonal esquina del cine. Arroba brijandes y arroba esquina del cine. Arroba brijandes y arroba esquina del cine.